¿Qué tal? Bienvenidos todos a Estilocracia. Miren, estimados estilócratas, en este día tenemos la continuación de las 48 reglas del poder según Robert Greene y hoy nos enfocaremos en la regla número 19. Esta es una regla que nos recomienda saber con quién estamos tratando y conocer qué tipo de persona es. Ello, para no ofender a la persona equivocada. ¿Por qué? Pues quédense con nosotros y repasemos esta interesante regla. Esta regla nos dicta que como hay muchos tipos diferentes de personas en el mundo, nunca hay que asumir que todos reaccionaran a tus estrategias de la misma manera. Engaña o supera a algunas personas y pasarán el resto de sus vidas buscando venganza. Muchos de ellos son lobos con piel de cordero. Elige bien a tus oponentes y con cuidado y nunca ofendas ni engañes a la persona equivocada. Esta ley de Greene identifica cinco tipos diferentes de personas que vemos en nuestra cultura y sociedad. El objetivo de estos es ilustrar cómo distinguir a los lobos de los jorderos, a los zorros de las liebres y a los halcones de los buéteres. Al comprender cómo hacer esta distinción, aprenderás a comunicarte de manera más efectiva sin cometer el error de cruzarte con alguien con quien no debiste cruzarte nunca. El arrogante y el orgulloso. Incluso si estos tipos de personas disfrazan su orgullo, los convierte en personas muy peligrosas, ya que cualquier percepción de engaño iniciará una venganza bien pensada y hasta violenta. Si en cualquier punto de tu trata con estos tipos notas un inmenso orgullo, retírate y trata de no ofender y obtener algo de este tipo de personas. El irremediablemente inseguro. Este tipo de personas tiene un ego frágil y si se siente a sí mismo engañado o atacado, el resentimiento crecerá lentamente. Te atacará de una manera tan minuciosa e imperceptible que lo descubrirás hasta que el daño ya esté muy hecho. Si te encuentras con un hombre muy inseguro, no te quedes a su alrededor o este te comerá a pedazos. El que sospecha. Es el tipo de personas que ve lo que él quiere ver. Usualmente lo peor en otras personas e imagina que todos están detrás de él. Sospecha de todos. Juega con su sospecha natural para ganártelo y ponerlo en contra de otros. Pero si tú te conviertes en su objetivo de sospecha, prepárate para lo peor. Amigos estilócratas, si esta regla del poder les interesa, suscríbanse y activen la campanita porque subiremos más de las 48 reglas del poder. Bueno, bueno, perdón por la interrupción. Hablemos de el que lo recuerda todo. Si lastimas o engañas a este tipo de personas, no te enseñará su molestia a la superficie, pero va a calcular y va a esperar para contraatacar. Entonces, cuando esté en posición de vengarse, lo hará marcado por su astucia de sangre fría. Ten doble cuidado y, si de alguna manera lo has herido, aplástalo completamente o sácalo de tu vista. Claves del poder La habilidad de medir a las personas y conocer el con quién estás tratando es la habilidad más importante en reuniones sociales para poder conservar el poder. Si no prestas atención a quien tratas, serás el único ciego y el poder se escapará a la mínima ofensa. Si es necesario rechazar a la gente, es mejor hacerlo cortés y respetuosamente. Incluso si sientes que sus solicitudes son descaradas o que sus ofertas son ridículas. Nunca los rechaces con un insulto hasta que los conozcas mejor. Actuar con gracia y honor frente al contrario es algo invaluable. Uno nunca sabe de lo que alguien es capaz hasta que realmente lo pruebas. Entonces te preguntas, ¿realmente quieres saberlo? ¿De verdad quieres empujarlo para ver su ataque contra ti? Mejor conócelos en el trato cotidiano. Cualquier detalle que te brinden acerca de sus personalidades es valioso. Y si encajan con las mencionadas minutos antes, pues mejor apártate. Estilócata, trágate el impulso de ofender, incluso si la otra persona parece débil, porque un día esa persona puede estar en condiciones de atacar de la peor manera. Aprende a ver a través de la experiencia y sus contradicciones. Nunca confíes en la versión que la gente da de sí misma. Siempre es poco confiable y verdadera. Si este video te ha gustado, pues dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.